Banda, hace unos días se nos avisó que lamentablemente Assassin's Creed Shadow, ya saben este Assassin's Creed pues orientado en el Japón feudal se acaba de retrasar hasta 2025 y esto porque fue según fuentes especializadas en el tema como Mary Station dicen que Ubisoft prefirió retrasar Shadows para poderlo pues al 100% porque recientemente tuvimos la entrega de pues Star Wars Outlast y salió con muchísimos bugs y muchísimas fallas técnicas suena broma pero muchas veces los juegos que Ubisoft saca pues vienen repletos de bugs desde el lanzamiento y con el tiempo se llegan a corregir, hay unos que sí y hay otros que definitivamente no pero al parecer Ubisoft lo que quiso hacer es pulir el juego antes de que saliera pulirlo al 100% y pues entregarnos una experiencia con menos bugs entonces por consecuente pues todo esto de pulir un videojuego al 100% se retrasa hasta el 2025 aunque hay otras fuentes que confirman que parte del retraso tiene que ver con Ghost of Tsushima que si no recuerdan es este tipo de Elden Ray también pues enfocado en el Japón feudal y pues con su secuela el Ghost of Tsushima 2 pues prácticamente estarían sacando dos juegos que tratan de lo mismo del Japón feudal entonces fuentes dicen que también se retrasa un poco porque no quieren verse pues chocando en rivalidad cuando pues mucha gente no puede comprar los dos juegos y tiene que comprar uno u otro y pues obviamente se van a decidir por el que tenga menos bugs es algo casi similar pues a lo que pasa cuando sacan alguna película nueva y pues bueno compiten ya saben DC y Marvel entonces pues obviamente una va a salir ganando y otra va a salir perdiendo porque el público pues generalmente se va por lo que es más llamativo y para ser sinceros Ghost of Tsushima es un juego muy bueno juego del año y posiblemente el 2 pues no nos decepciona y nos dejé con ese sabor dulce que nos dejó su precuela o bueno más bien el 1 pero tú qué piensas si es estrategia de Ubisoft para no chocar con Ghost of Tsushima o si nos quieren entregar un buen videojuego déjalo acá en los comentarios, cuídate mucho, adiós